¿Qué hiciste a lo largo de tu carrera? ¿Hiciste propaganda? Hicen muchos petes. ¿Qué te pensás? ¿Qué es fácil ser una petera en esta vida? ¿Y Amalia? ¡Seco! 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 ¡No! ¡Amalia, sucia! Me dio a ser pelado. ¡No, no se escucha! ¡Mostrame! ¡No, no hay prueba de tu asquerosísimo, jugoso... ¡Qué pelado!